Yo vengo de Francia, de la Escuela Nacional de Ingeniería de Tarbes, bajo el programa Arfitec, y vengo acá a estudiar Ingeniería Mecánica, es mi cuarto año de estudio. ¿Cómo surgió la posibilidad de venir a Argentina, de participar de este intercambio? Pues mi Universidad de Francia tiene un convenio con varias universidades del mundo, y particularmente de Argentina, así que aproveché de este convenio para venir acá. ¿Cómo esperas que sean las actividades, tanto en tu formación profesional? ¿Qué esperas llevarte como experiencia? Pues obviamente el objetivo principal es aprobar este semestre y poder seguir mis estudios, y luego vengo también para descubrir una nueva cultura, hacer nuevas amistades, y viajar por América del Sur. Soy Ariadna, de México, soy del programa Extrajima, de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma. Estoy estudiando comunicación, y la verdad es que me llamó mucho la atención hacer un intercambio a un país de América del Sur, entonces creo que Argentina era una buena opción, y estoy muy contenta de estar aquí porque he conocido a mucha gente y me han tratado muy bien. ¿Cuáles son las expectativas de esta experiencia, tanto a nivel de formación de tu carrera y también a nivel personal? Pues sobre mi carrera es conocer un poco cómo es la comunicación acá, cómo son los medios, cómo ha ido avanzando la comunicación, y ver otros nuevos retos y horizontes. Y personalmente creo que es una oportunidad para una experiencia que es para toda la vida, y que va a durar mucho tiempo y muy linda. ¿Has podido recorrer la universidad, la ciudad? Sí, la universidad sí, y también un poquito de la ciudad, y quiero conocer un poco más de Argentina y sus ciudades.